Hola seguidores, hola seguidores, hola a todos y a todas PAPA, ay me voy a joder que vi, porque mi padre cree que mi hermana lo hará fenomenal Vamos a ver, papi que tenemos que hacer aquí ¡WOW! Mira esta pantalla que se ve mejor Hola Hola Sophie Marques Yo soy Mark Ui A mi me está bien linda A mi me está bien linda ¿C verte la verdad es que este es Mark? Pensé que son personajes, tu madre mia, cuantos personajes ¡CHI! yo hice cual elegirme esa chica no, pero creo que van apareciendo susis pero que yo creo que no podéis elegir toca el que toca creo, vale que si más amigos, ahora podrás invocar la febrera de doce amigos del sueño como aliados venga, cuantas cosas historia con este te mueves y con este saltas vale, y hay que hacer muchas cosas porque también tragabas ¿quién es este? ¿un malo o un bueno? pues, un malo, hace mucho que lo empezamos hola hola, un corazón es tan bonito hola, si a hacerse en trocitos pero están por ese planeta esto es muy bonito, que ciudad tan bonita si es bonito, Ángel es bonito, Ángel pero, ¿qué? ¿quién es ese? wow, la mola si, mi amor que bonito son chiquitines son chiquitines si el kirby el kirby el kirby me encanta el kirby ¿quieres el jugador 1? yo ¿eh? yo pero papi, ¿tú vas a jugar? si, creo que podemos jugar los 3 si no me equivoco vamos a jugar hasta 4 pero es que el jugador 1 tiene el kirby yo también quiero el kirby espera un momento pero estamos empezando una nueva partida a ver vosotros si le dais no no, ya os detecta, vale creo que tengo que coger algún bicho para que lo llevéis vosotras yo no quería pues cogelo rápido, por favor alto si voy a ser oh algo mía ¿por qué no hay mis corazones? oh 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 yo no quería yo no quería jugar yo no quería tener esta yo tenía mira tú eres este yo no puedo no, porque tengo que absorber a alguien oh 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 chica pues no es eso que extorbe rápido por favor es que si no estoy en tu te sin jugar oh 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 si por eso si te acuerdas de la Nuria te quiero de corazones haznos dos amigos con corazones de amistad y yo puedo elegir quien soy de estos dos no no creo eh ahora te dejarán jugar yo quería pues yo quería pues yo quería Sophie el que toque a ver yo quería tener la nena venga Sophie para otro lado Sophie vaya así 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 copetas y aquí aquí saltas no pa' allí no Sophie así hurry vamos os absorbó vosotros que se hace pensar amigo nuestro que lleva la máquina ay copia ay que hago como se chucla como se chucla pues yo no se si puede chuclar pero en cual botón en el en la en la en la de abajo pero en la de abajo es curas que niña niña ara ara a ver como lo hacemos para que tenga la nena chupi 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 por el mundo yo me quedo con este a no ser que consigamos una chica es que como se chucla oh que hay uno muy grande ahí venga venga pegarle a ver a ver que amigo reemplaza no no lo puedo comer colgaros alguno ahí ahí se colga él yuuu cuantas estrellas como se chuclan uy que soy para arriba venid conmigo olé como te chucla con este pero no se si tu puedes ah vale este o solo el kirby no yo voy a lanzar pumbas ah yo tampoco puedo chuclar dos pumbas y tu puedes pegarle espadadazo shofi muy bien lanza en el corazón que ha pasado wala tienta fuerza toma toma ya se que eres fuerte no voy a ponerlo toma toma ah lo he quemado pero como se ha quemado todo shofi para la derecha ahora eres has cambiado tu he cambiado yo yo le fuego como le has cambiado mi idea pero me encanta se le hace fuego azul me la quiero no se no se lo hace moverte papá no tu eres aún la guardiaz no pero no se si puedes cambiar como lo has hecho para cambiar apretando las bombas de este shofi no te vayas uy corazón es corazón es corazón es corazón es y este como ataca este como ataca no se sofi esto todo es igual no quiero que ni la idea que no la sofi no y como espera ahora te y como se acaba espera y tu que y tu que y tu que y porque la sofi no cambia más la sofi ni siquiera esta ah si sofi que no sales no toques el teclado ya me he ido yo a ver es que no se como se cambia a ver corazón corazón si que dones el corazón 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 no se ¿Se pueden añadir amigos? ¡Ya lo tengo! No sé hacerlo, no sé cambiarlo ¿Cómo lo has hecho tú? Ni idea Estaba intentando Recordar el botón de la bomba Cuando de repente Me quiera a este ¡Ya sé cómo quemar! ¿Cómo quemar? ¡Sophie! ¡Se coja el pati! ¡Puede quemar la espada, papi! Ya se tiene fuerza ¡No, hasta el momento! En un momento lleva a este Luego lo cambiamos ¡Venga! ¡Ya sé cómo quemar! ¡A este! ¿Puede aquí, Sophie? ¿Él? ¿Yo soy este? Sí ¿Puede una espada de fuego? ¡Oh, yo también! Yo quiero hacerle a alguien Un algo de fuego Papi, tengo una espada de fuego ¡Qué guay! Papi, cuando cojas una espada Puedo hacerte yo de problema ¿Qué? ¿No quiero hacer fuego? No, yo quiero hacer fuego No, yo sé si es fuego ¿Qué? ¿Quieres ser el Kirby tu, Sophie? No una niña una niña que te han matado Sophie que tiene que resucitar nace de corazón te he curado no papi me lo cambies no se como se cambia ahora vuelvo a darle pero es que te mandan automáticamente y quien soy yo ahora yo ahora ya no juego pero no quiero ser ese va a seguir iremos cambiando pero no quiero hay que ganar a este no no este no los corazones no le valen saca Sophie si si la que esta en tu corazón ahora la verde la verde y cuando se tenga que cambiar alguien yo no pienso cambiarme a ver a ver no no mi vida no yo que soy el verde pero no la verde es este no 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 a ver vean ahora es este te gusta este venga tenéis que colgaros aquí todos les dicen al niño que van a salir ¿Tienes que colgarte? me acuerdo fin hola, hola, cuantas estrellas tubuleras si, si venga, para arriba y ya se me había olvidado que estábamos grabando venga, ahora hay que hacer un salto apretar a la la número 7 yo he perdido porque has cogido más estrellas antes da igual una pieza de puzzle una segunda bien si tienes una espada puedo congelártela quizás sí es que no es que sea una chica yo no me cambio es que es un único niño no voy a ser que esta chica no voy a ser que esta chica espera, espera, quita voy a ser que es peix no soy un peix es que ha de ser algún caballero es que es que es que tengo le he matado es que tengo penas bueno, si ves alguno que te guste me lo dices vale ahora eres el único este este es muy chulí no, el hecho es este vamos que nos está tirando agua esa yo la he congelado ahora, gásame con esta alguno quiere ser esta yo y quien eras el muñeco de nieve sí pues a la vez porque es una chica a no ser que me guste dice alguno que vea Sophie y te guste me lo dices papi ahora me gusta el peix ahora que la cogió la abril no puede ser mira, mira hay un peix espera, espera quedaos quietos es el peix ¿quieres el peix? sí pues ahora eres el peix ¿qué? eres un peix tanquillo mola un peix amarillo mira que bien acaban de lanzar agua vamos a apagar eso es que lanzar agua amarilla no es imposible yo creo que me muevo demasiado para ganar a esta gente que no tenéis agua me vuela vamos que si yo quiero delante agua amarilla aquí mira, bota aquí y muévete salta que deliciosa que deliciosa jura nada no me lo puedo prender y se apetece al de abajo me he quemado me he quemado agua por todo pagate a este yo también yo tiro fuego no me sirve de nada ya es verdad la sufi se ha dormido me he curado porque siempre entro yo primero me crees muy rápido vamos papi no vamos para arriba en serio a ver la bola esa alguien quiere ser la bola yo no porque me porque aunque si no es chica yo no me lo quiero papi yo no estoy yo no soy ahora que hago de piedra por qué no damos besitos por qué os dais besitos yo qué sé habré apretado algo que la sofia ahora es una pierda sofia es una piedra espera espera sofia no te rindas es que se ha apretado pero no le digan nada pero que buscamos otro ahora todos somos piedra venga amigos piedras somos todos piedras yo no quiero ir piedra espera a ver que hay que encontrar a las que llevamos venga un pez amarillo un pez amarillo no está jugando ahora puede ser un de mientras un un hueso de nieve mira como no la no tú también puedes si le tocas a eso de arriba y como se salta de hecho deberías deberías hacerlo porque me tienes que enfriar a mí que me que me aire yo que me quieres ir el kirby mola mucho que hemos conseguido muchas piezas quien quiere que le congela no por aquí no y por donde es por aquí sofi muévete es que es es que quiero el pez amarillo pues vamos a buscar un pez amarillo hay que buscarlo yo no lo puedo cambiar desde aquí pero si eres de color amarillo pero si eres de color amarillo eres un pez de nieve amarillo es que no me gusta es que no me gusta porque no me gusta busca uno que te guste y yo te lo pongo tienes que buscarlo el pez el pez amarillo ya no está ahora hay piedras de esta y ahora soy un pez de nieve que me encanta no quiero que te haga un pez no quiero que te haga un pez no quiero que te haga un pez ay ay no 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 toquéis nada ala nos lo hemos cargado el que? el pez el pez y a esto no nos podemos hacer nada no? frío frío me gusta a mi yo no se que estoy haciendo no caliente que no me gusta nooo ay si era de pierna a mi no le gusta a los ojos a ver si podemos vencer a esto a ver si podemos vencer a esto esto está chupado porque no me gustaba el kill de si es la bomba ah 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 congelame para otro lado congelame no pero para otro lado ah si tu ponte en este lado pero ahora ahi estamos no mira un ponte Sofio en estas tu ya he doy aquí apete otra vez están estos hace falta volver a osea es que yo vea el pez amarillo Sofio cuando veas un pez te lo coges pero es que no ha salido ha salido uno la vez congelado la vez congelada a ver es que no se lo que toco cuando veas un pez no lo mates vale pero es que eso no sabía que era un pez ¿quieres el pajarito? espera ¿quieres el pajarito este? no pues no pues no tuve abre que pasao abre fiesta fiesta festival boom ataque mar que pasao que si que ahora vamos a buscar un pez amarillo y también puedo hacer abre una cosa no ¿eh? ¿porque me lo dejé a brevas a mi? abre ¿que? no congeles al pez no congeles al pez no congeles al pez vale pero si encontrais si encontrais otro no me lo congelais a mi que yo también lo quiero oh que bonito se ve super bien este juego ¿quieres el pajarito? ah vale le he cojido yo me lo he tragado me lo he tragado me lo siento me siento mucho venga a saltar apretarala me lo he tragado ¿a que? me lo he tragado me hemos quedado de terceros es que no siento es que no siento pasa nada si hay un montón de personajes quizá hay otro que te gusta más que el pez que le gusta más me gusta más me gusta más otro me gusta más el pez uy vuala este tendremos un montón de personajes ¿esto que es? vamos al palacio primero vale ¿vamos a estar aquí mil millones de horas? hombre mil millones lo veo exagerado pero vamos a estar aquí un montón y llevamos 24 minutos y 24 minutos es mucho o poco una varita parece lo suene donde podrás reclutar amigos no no yo lo quería espera a ver si nos han dado un limo uy no lo quiero ¿no os gusta? no pues nos ponemos amigos que no me ha contado pues ahora ya está ya no nos dan más a ver si podemos volver y pero si nos tenemos que pasar otra vez no no nos dejan volver a usar la varita papi yo quiero tener el pez creo que creo que me lo has dicho ya la segunda vez espera esperar ¿quieres este? ¿quieres el robot? yo creo que ya se ha congelado no lo siento ¿quieres el jabalí? ¡yo si! jabalí no se puede coger jabalí no se puede coger no quiero ser el jabalí ¿quieres el robot? yo ¿prefieres el robot o el muñeco de nieve? bueno yo quiero este muñeco de nieve lo quiero lo quiero lo quiero ¿tú lo quieres Sophie? ¿quieres ese? no lo hará Sophie luego ya te busco otro ¡yupi! espera aquí aquí papi me lo has puesto a mi no es Sophie no me digas eso tienes el 3 ya es el 2 sí Sophie perdón me he equivocado me he equivocado que alguien me encienda toma ¡late con el fuego! ¿y ahora qué? Sophie ayúdame el fuego ¿qué me ha hecho este? yo acuático mira papi le haces el corazón que es Sophie ¿a quién quieres robot? no Sophie ay papi la flor de corazón que será la Sophie vale Sophie esta eh eres el de fuego yo sí el azul y tú eres el amarillo fuego ¡ay Sophie! ¿cómo se te acaba? sí te quedo Sophie alguien me tiene que quemar quemarme abrir abre es que quemar 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 a ver quemarme ahora quemarme ahora porque no me lanza que me anda al afeo este que nos acompaña A ver, pues subiros vosotros, no os podéis meter, ahora soy de agua, a ver, conmigo, que nos vamos, que, y, 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 que, y que le va a, 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 a Sophie, ¿dónde estás? El jabalí. Ah, sí, el jabalí. ¡Suéltalo! ¡Muy bien! ¡Tú! ¡Tú! ¡No! ¿Por qué necesitamos dos? Vamos a entrar. A ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Qué hay aquí dentro?